Capítulo 26. Naruto apuntado. Los ataques definitivos. Isla Tortuga, templo de la bestia con cola Naruto se había despertado en los aposentos que le habían hecho en el templo. Se las había arreglado para dormir mucho mejor que en cualquier momento la semana anterior después de la gran derrota en Ligmin Coast. Ahora con la victoria de Ligmin Rige, con la reafirmación de que Hinata, Sakura, Shikamaru, Tenko, todos sus amigos seguían con vida y así se quitó mucho de la cabeza. Y ahora había un respiro para las fuerzas aliadas Shinobi, la tierra que había sido perdida por el enjambre Witte Zetsu había sido retomada y reforzada poco después de que Ligmin Rige fuera completamente segura. Ahora realmente podría dedicarse más al régimen de entrenamiento al que se estaba sometiendo. Gracias a Iruka Sensei, logró dominar el elemento katon más rápido que su elemento Fton y aprendió algunos katons de él y Fukasaku. Y gracias a Fukasaku, había aprendido su hiton a un ritmo increíble y había aprendido dos su hiton de él. También había convocado a Shima y había agregado algunos jutsus de Fton más a su arsenal para hacerlo un poco más completo. La joya de la corona de su entrenamiento había sido el hecho de que dominaba, como él mismo decía, el modo Saje Kurama Chakra. Podía usar o, con la duración del modo sabio aumentada a casi media hora con cinco usos tras en su riken en lugar de los dos normales, pero cuando se combinaba, el poder que ganaba era, asombroso. Sus sentidos mejoraron, la velocidad que tenía en ambos se disparó, la fuerza se cuadruplicó en cualquiera de los dos, y era tan duradero incluso en un combate de entrenamiento con Giki que no sufrió daños por las colas y los puños de los ocho colas que se estrellaron contra él. Aunque el poder todavía se quedó un poco corto, de acuerdo con Giki al poder total de Kurama. Aún así, hasta que tuviera el mismo vínculo que B tenía con Giki para él y Kurama, le daría un buen uso. Se sonrió a sí mismo en el espejo mientras se ponía la capa de Okage, recientemente había recibido una personalizada de Shima, era del mismo color que la capa, que usó cuando regresó a Noa durante la invasión del dolor. Está bien, hoy terminaré de poner mi fton en el bijura shengan, dijo Naruto con una sonrisa de confianza. Y se completará el fton, bijura sensuriken. Iruka caminó hacia el área de entrenamiento dentro del templo y llevó consigo dos tazones de ramen para él y su alumno favorito convertido en Okage. Pensó que recompensaría a Naruto por la moderación que había mostrado durante las últimas dos semanas, así como por los avances que había logrado durante su entrenamiento. Miró para ver a algunos más de la guardia que estaban alrededor. Dos del clan Akimichi, así como el jefe del clan Aburame, Shibi, que era el padre de Shino. En la estación de guardia en la cabeza de la isla, las cosas habían estado bastante tranquilas ya que Akatsuki no había podido encontrarlos en su nuevo rumbo. Iruka sensei. Naruto dijo mientras corría, viendo el ramen en las manos de su sensei. No sabía, entrega especial directamente desde Konoha, dijo Iruka con una sonrisa. Envió una carta allí solicitando algunos tazones de Ichiraku ramen del propio Teuchisan. Una llamada rápida más tarde y tendremos los tazones de ramen frescos. Naruto sonrió, no había tenido a Ichiraku en semanas y su estómago grunó. Iruka luego le entregó el tazón de ramen de mariscos con el cangrejo hervido encima, así como los pasteles de pescado de Naruto que adoraba a su alumno. El joven Okage se humedeció los labios mientras tomaba asiento y rompía sus palillos. Itadakimasu, gracias por la comida. Naruto exclamó alegremente mientras comenzaba a comer su comida favorita. Killer B se acercó mientras masticaba un poco de anmitsu y pescado a la parrilla. Oye, eso se ve bien, mi hermano Konoha. Ichiraku ramen, el mejor ramen del mundo B. Naruto vitoreó mientras lloraba lágrimas de alegría mientras sorbía los fideos. Después de que termine toda esta guerra, te invitaré a un tazón. Llevaré a mis estudiantes conmigo entonces, ya sabes. Por encima de la tortuga gigante, el ojo del Sandaime Kasekage estaba cerrado mientras usaba la técnica Daisan Nome, tercer ojo, para espiarla sin ser detectada. Todavía no había descubierto dónde estaban los Hinshriki, aunque ahora tenía un diseño general de la tortuga. Con 20 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho, la tortuga soportaba múltiples hábitats, desde pantanos hasta llanuras cubiertas de hierba, vastos bosques e incluso una cadena montañosa. Y toda la fauna era de gran tamaño. Si Kabuto quisiera, podría estudiar todo en la isla para ganar más poder, pero eso no estaba en la agenda ahora. Los negocios antes que el placer, se recordó Kabuto a través de los labios del Kasekage. Esa barbera normalmente nos daría problemas, es por eso que te traje aquí a Detir, o debería decir ultimate. A Detir frunció el ceño ante eso y Kabuto sonrió con suficiencia a través de la boca del Kasekage. Ahora, te devolveré tu mente Sandaime Kasekage, ambos serán más efectivos con ella que bajo mi control directo. Con eso, los ojos del Kasekage se volvieron normales para un shinobi reencarnado mientras se agarraba la cabeza. Ese maldito titiritero. Incluso bajo la tutela de Sasori sería mejor que esto. De acuerdo, dijo ultimate asintiendo. Todo lo que podemos esperar es, que seamos derrotados y sellados a este ritmo antes o después de atacar nuestros objetivos. El Sandaime Kasekage asintió, su verdadero nombre era Arata y luego se concentró e hizo un sello. Hiton. Hisaku con Shin no Hutsu. Lanzamiento magnético. Técnica de interferencia magnética. Con eso, Arata desató ondas de ondas electromagnéticas de su cuerpo que comenzaron a bombardear la isla tortuga. Inofensivo para humanos y animales, comenzó a causar estragos en todo el aparato de comunicaciones que estaba instalado en la estación de defensa. En un solo momento, el Sandaime Kasekage había paralizado todas las comunicaciones electrónicas en la isla tortuga y las había cortado del cuartel general de la alianza. Ahora, estás despierto, dijo Arata y Ultimate asintió. Inmediatamente, un Raitón no lloró y estalló alrededor del cuerpo del Sandaime Kasekage antes de que se volviera negro, más chakra y poder se concentraron en él cuando levantó la mano. Ultimate luego enfocó el rayo negro alrededor de su mano y retiró los dedos hasta que solo quedó uno. Ahora una larga y puntiaguda, lanza de relámpago negro chisporroteó alrededor de su índice y puño mientras la coloración de su Raitón no lloró y se volvió azul normal. Y más rápido de lo que Arata podía ver, Ultimate saltó de la nube de arena de hierro en la que se había parado desde que fue invocado y se precipitó como un meteorito. El gran Rai Kage incluso rompió la barrera del sonido varias veces mientras mantenía su picado desde la altitud en la que estaba inicialmente. Todavía le tomaría unos segundos alcanzar la barrera, tiempo suficiente para que Arata hiciera el objetivo secundario. El Sandaime Kasekage hizo un sello cuando su iron sand se fusionó frente a la cara de la isla tortuga. Hiton. Satetsu Kesh, lanzamiento magnético. Asalto de recolección de arena de hierro. Varios cientos de picos de arena de hierro de 100 metros de altura brotaron del océano justo enfrente de la tortuga de la isla, que emitió un grito de alarma cuando se detuvo con un chirrido. La exhibición de su Satetsu fue mucho más impresionante de lo que Sasorio Kankuro podrían haber hecho con el títere de Arata debido a que Arata tenía sus propias reservas de chakra y todo su poder como Edo Tensei. Todo en la espalda de la tortuga casi se cae por la parada repentina y ahora estaba alerta. En la espalda de Arata, se formaron alas de arena negra para darle la apariencia de un ángel oscuro cuando saltó de la nube de arena de hierro sobre la que viajaba. El Sandaime Raikage se desplomó en su curso a toda velocidad, su apariencia se parecía mucho a un cruce entre un rayo y un meteorito. Su relámpago negro, Higokuzuki, puñalada infernal, de un dedo crujió delante de él, la lanza más fuerte y afilada apuntó directamente a la barrera brillante que estaba alrededor de la isla tortuga. Mientras los habitantes todavía estaban en caos, se estrelló contra la barrera como un destructor de búnkeres. Debido al ángulo de ataque, así como a la velocidad que Ultimate había estado viajando, golpeó la barrera con más fuerza que incluso el poder estándar, Bijudama sin explotar pudo. Capa tras capa de la barrera autoreparable se resquebrajó, se hizo anicos y se rompió mientras el Sandaime Raikage continuaba descendiendo. Finalmente, había atravesado las 36 barreras y ralentizado su descenso para poder aterrizar en la propia isla tortuga. Sin embargo, la barrera que había recibido el daño justo en el área correcta, comenzó a desintegrarse y caer del cielo ya que el equipo no pudo reparar el daño causado. Arata voló a través del agujero cada vez mayor que Ultimate había hecho mientras descendía y su Satetsu voló hacia adelante y atrapó al Sandaime Raikage mientras aún estaba en el aire. Los dos Kages se miraron y asintieron. Toda la entrada, dijo Arata mientras miraba la barrera que se derrumbaba. Recuerdo la última vez que hiciste eso cuando atravesaste el mejor equipo de barrera de Iwagakure. Esta es la primera vez que atravieso uno con las cinco grandes naciones creándolo, dijo Ultimate mientras miraba hacia abajo. Cuando estaba vivo, el equipo de barreras aquí solo podía hacer 14 barreras en caso de que mi hijo perdiera el control de la chibi. Killer B. Me pregunto cuánto ha crecido desde la segunda guerra mundial y shinobi, dijo Arata. La última vez que lo enfrenté, me dejó una cicatriz en la espalda cuando bajé la guardia, último sonrió. Antes de morir, logró un dominio perfecto sobre los poderes del buey, me pregunto cuánto ha mejorado. Si se ha vuelto más fuerte, seguramente lo verremos. En el templo de la bestia con cola, los guardias de Naruto estaban en caos mientras Shibi intentaba establecer comunicaciones de corto a largo alcance con el uso de sus insectos. Los dos guardias Akimichi mantuvieron sus manos en sus bastones mientras Iruka fruncía el ceño y apretaba su mano en un puño apretado. Así que en realidad encontraron a la tortuga, dijo Iruka con el ceño fruncido mientras sacaba un kunai. Naruto, tu y Killer B. Quédense aquí, el sonido de toda la barrera rompiéndose cortó la oración de Iruka. Los dos Akimichi miraron a su alrededor en estado de shock cuando las cejas de Shibi se levantaron con un poco de sorpresa. Cientos de sus insectos volaron de regreso a través de pequeños agujeros excavados en el templo para transmitirle al líder a Burame lo que sucedió. Han llegado dos Edo Tensei de nivel Kage, dijo Shibi mientras interpretaba lo que decía el zumbido de sus insectos. Uno de ellos había logrado destruir completamente la barrera, solo, se parece un poco a Raikage Sama pero, un poco más rudo. El otro es un hombre con cabello negro, y parece tener a las hechas de arena o de alguna otra sustancia. Naruto frunció el ceño. Así que han enviado a algunos de los más fuertes tras B y yo, ¿eh? Oye, eso es solo un golpe, hermano, vienen a recibir un golpe, hermano. B movió las manos. Es hora de enviar a los muertos de regreso, así que vamos a atacarlos. Si ahora. Uno que se parece a Raikage Sama. Giki pensó en la mente de B. B, creo que podría ser tu padre, lo sé y eso es malo yo. B respondió en su mente. Papá es el más fuerte, incluso sobró no se ha convertido en el mejor. Estará en problemas si lo enfrentamos, ya que seguramente ganará. Retírate, Iruzka Sensei, dijo Naruto mientras tomaba su sombrero de Okage. Si están enviando combatientes tan fuertes contra nosotros, que ustedes mueran para protegernos no servirá de nada. Iruzka apretó los dientes. Ahora escucha Naruto, estamos aquí para protegerte Y. Lo sé, y estoy muy agradecido por ello, dijo Naruto con una sonrisa. Pero el trabajo de un Okage es proteger a sus amigos. Y después de todo, yo soy el Rokudaime Okage. Una ráfaga de viento pareció entrar a través de una de las rejillas de ventilación que salían del templo e hizo que la capa de Naruto flotara en él. Por un momento, fue como si se pareciera a su padre, el Yondaime Okage. El antiguo maestro de Naruto comenzó una protesta, pero luego sonrió y sacudió la cabeza. Tienes razón, eres Okage, Naruto, dijo Iruzka con una sonrisa. No eres el mismo ninja con nubillos que enseñé en la academia ninja, eres todo un adulto. Parece, prudente de nuestra parte despedirnos entonces, Naruto, dijo Shibi mientras estaba de acuerdo con el sentimiento de Iruzka. No te preocupes, los venceremos. Envía un mensaje para que los selladores estén listos para manejar el Edo Tensei cuando sean derrotados, dijo Naruto mientras golpeaba su palma con el puño. Si Akatsuki quiere que entremos en la guerra, entonces les daremos un infierno. Así es, yo. Killer B agregó mientras golpeaba su puño en el aire. Espera, antes de irte. Iruzka arrojó a Naruto y ve un montón de etiquetas de sellado. Si te enfrentas a Edo Tensei, la única forma de derrotarlos permanentemente es sellarlos. Úsalos si puedes derrotar a los atacantes. Entendido, Iruzka Sensei. Naruto gritó mientras levantaba la mano. Lo haré. Naruto y Killer B luego canalizaron chakra en sus pies y salieron de la entrada de Falles of Truth y salieron a la isla. Iruzka se echó hacia atrás y Shibi lo miró. El profesor de la academia agarró su kuna y antes de volver a ponerlo en su funda en su pierna. Fuerzas aliadas Shinobi, Kumogakure desde que se interrumpieron las comunicaciones con Island Turdle, el cuartel general prácticamente se había sumido en el caos. Tsunade y Shikaku pudieron mantener a todos tranquilos, pero las cosas estaban extremadamente tensas. El líder de Nara se frotó el puente de la nariz mientras pensaba. Varios Shinobi de diferentes nacionalidades corrieron alrededor de la oficina gigante mientras Ao expandía la esfera de detección de agua para tratar de obtener al menos un escaneo de sensor en la ubicación de Island Turdle. Todas estas batallas, grandes y pequeñas, eran solo una distracción para la búsqueda de Akatsuki del rumbo de la isla tortuga en el mar, pensó Shikaku con amargura. Si las comunicaciones no funcionan, revuelve a los halcones y águilas mensajeros. Consigue el más rápido ahora para que podamos ponernos en contacto con comunicaciones. Tsunade frunció el ceño y luego se puso de pie. Llevaré una fuerza de socorro a la isla tortuga. Buena idea, dijo Shikaku asintiendo. Forma parte del destacamento de guardias del cuartel general para ir a reforzar la ubicación de Naruto y Bere. Estás a cargo aquí entonces, Shikaku, dijo Tsunade mientras agarraba su propia chaqueta Okage y se la ponía mientras los halcones y águilas más rápidos partían de Kumogakure en dirección a la última ubicación conocida de Island Turdle. Con eso, Godaime Okage salió de la habitación mientras Hinoichi enviaba el mensaje a los guardias alrededor del cuartel general para que formaran a su alrededor y reforzaran su intento de socorro. El líder de Nara se frotó el puente de la nariz mientras exhalaba con calma para enfocar su mente. Había estado esperando que Naruto y B escaparan o que Akatsuki lo encontrara, pero no pensó que sucedería tan pronto. Finalmente lo localicé. Ao dijo mientras abría los brazos y se enfocaba en un lugar de la esfera sensora de agua, el chakra de Naruto y B todavía está ahí, pero, su ojo visible se abrió como platos. Este chakra, es incluso más que el de Yondaime Raikage. ¿Qué? Shikaku miró por encima. Nunca había sentido algo tan fuerte desde que sentí las secuelas del ataque Kyuubi en tu aldea, Shikakusan. Ao dijo mientras respiraba por la nariz. El chakra se siente como el del Raikage, pero la cantidad es mucho mayor, ni siquiera el Kyuubi de 8 colas de Kinkaku tenía tanto, los ojos de Mabui se abrieron como platos. Ese es, ese es el chakra del Sandaime Raikage entonces, el Raikage más fuerte que jamás haya existido. Shikaku lo miró. Él es el padre de Asama, ¿correcto? Sí, aparte de la velocidad, Raikage Sama no ha podido superar a su padre sin importar cuánto trabajó en ello, dijo Mabui mientras una gota de sudor aparecía en su frente. Sandaime Raikage Sama fue el único shinobi capaz de luchar uno contra uno de Bihuu sin ninguna mejora de Keko y Genkai. Derrotó a Nibi después de una batalla que duró un día y lo selló con el predecesor de Yujito, y luchó contra a Chibi por igual hasta que ambos cayeron. En agotamiento. Los ojos de Shikaku se abrieron. Eso es, algo que solo personas como Shodaime Okage o el mismo Uchiha Madara podrían lograr. El Sandaime Raikage es prácticamente invulnerable a todos los ataques, llamado Ultimate Shield. Incluso la técnica legendaria de Susanoo que usa el Uchiha podría ser inferior a la durabilidad de su cuerpo. Es el único ser que pudo sobrevivir a mi Tens no Hutsu, técnica de transferencia celestial, sin ningún daño a pesar de las velocidades, susurró Mabui. Y no solo eso, tiene la técnica ofensiva más fuerte que jamás haya producido la aldea de Kumogakure. El Higokuzuki, ella está, la lanza más fuerte. Debido a estos rasgos, recibió el título de Ultimate e incluso antes de se convirtió en Raikage. Tiene sentido que Kabuto envía uno de sus edotensei más fuertes para buscar a Naruto y ve, maldita sea, apretó su mano en un puño apretado. ¿Alguna debilidad en su Ultimate Shield? Los futones Jutsu son lo único que puede afectarlo, dijo Mabui mientras respiraba. Aparte de eso, no lo sé. Incluso los venenos no tuvieron mucho efecto en él. ¿Futón? Naruto podría tener una oportunidad dado el poder del Rasensuriken, dijo Shikaku mientras fruncía el ceño. ¿Qué pasa con el otro chakra? También se ve poderoso. Eso, Ao entrecerró los ojos y uno de los ninjas de Suna miró hacia arriba. Ese es, Sandaime Kaze Kage, Arata-sama. Dijo el shinobi mayor de Suna con sorpresa. No he sentido ese chakra en más de 20 años, incluso antes de que comenzara la tercera guerra mundial y shinobi. El Sandaime Kaze Kage. Preguntó Shikaku y frunció el ceño. Dos de los Kages de tercera generación más fuertes en un solo lugar, sigan monitoreando la situación. Sí, Shikaku se enseñó. Shikaku volvió a su silla y entrelazó los dedos. Cerró los ojos cuando comenzó a pensar en el próximo movimiento. En su mente, vio cada lugar donde se había desatado una batalla, o todavía estaba en progreso, y repasó las diversas victorias y derrotas que tanto Akatsuki como las fuerzas aliadas shinobi habían sufrido. Cementerio de la montaña, Cueva de Kabuto Kabuto se humedeció los labios con anticipación. Junto a Nagato y su carta de triunfo, el Sandaime Kage fue, con mucho, su edotensei más fuerte en el campo. Había restaurado ultimate a su máxima potencia con la perfección de la técnica, y al igual que todos los edotensei que trajo de vuelta, eran tan fuertes como lo eran en vida. Levantó sus peones con una sonrisa, colocándolos en el improvisado tablero Go que había usado para representar el campo de batalla. Ultimate, realmente estás a la altura de tu nombre, dijo Kabuto con una sonrisa ansiosa. Uno de los pocos shinobi en la historia, en lograr un poder comparable al de Senjuasirama y Uchi Amadara, su lengua se movió. Solo los gustos de Yondaime Okage, Nagato, Niraime Mizukage y Tsuchikage, y el Sandaime Okage en su mejor momento son tan fuertes. Sus ojos brillaron. A menos que realmente hayas mejorado desde Pain, eres todo mío, Naruto. Su cola de serpiente luego sacó la lengua y frunció el ceño. Ahora eso me recuerda, que fue esa invocación de serpiente extranjera, sus ojos se estrecharon. Tengo mi propio seguimiento del crecimiento de Sasuke-kun, pero no esperaba que apareciera otro, la mente de Kabuto pensó en quien podría ser. Hay varios invocadores de serpientes vivos en este momento. La mayoría de ellos se concentran en las tierras de hierba y cascada. No solo eso, Anko escapó de mi alcance y ella es toda una invocadora, incluso capaz de convocar Amanda cuando estaba vivo, frunció el ceño. Esto, puede justificar más investigación. Si alguien más se interesó por Sasuke-kun, no quiero la competencia. Volvió su atención a la pizarra. Puedo esperar un poco entonces, esto tiene máxima prioridad, Tortuga de la isla Naruto y B, estaban saltando entre los árboles cuando varios de los animales gigantes comenzaron a huir hacia el templo. En la distancia había un campo abierto rodeado por la cadena montañosa en la espalda de la isla Tortuga. En preparación, el Rokudaime Okage activó su modo Kurama Chakra, el chakra amarillo irrumpió en su cuerpo cuando el sello y varios símbolos aparecieron en su estómago, hombros, brazos y piernas. Dentro de su mente, Kurama cruzó sus patas, los dos, al menos habían llegado a un acuerdo de que el zorro demonio no consumiría su chakra cuando estuviera en modo chakra. Como tal, Naruto cambió el lugar donde Kurama estaba encerrado en una cueva, una recreación de la antigua guarida del zorro que tenía en el extremo norte del país del rayo. Vamos a ver que puedes hacer mocoso, Killer B miró hacia arriba mientras saltaba de otra rama. Entonces, ¿quién crees que es el otro tipo que fue enviado, número 8, tenemos que jugar la batalla directamente? Sea quien sea B, va a ser fuerte. No juegues, con este enemigo, lucha contra él lo mejor que puedas si quieres ganar. Entendido, hermano de 8 colas. Naruto ahora podía sentir las emociones negativas de más adelante. Si bien los dos Andai y Mecages no tenían malas intenciones, su invocador, sin embargo, si lo transmitía como un faro. No había de todos modos que no pudiera sentirlo. Se detuvo en una rama y luego cambió al modo sabio, apagando temporalmente su modo Kurama Chakra para evaluar los niveles de chakra de los enemigos. Ambos tienen una gran y fuerte cantidad de chakra B. Naruto dijo mientras apagaba su modo sabio y reactivaba su modo Kurama Chakra. Uno tiene un chakra tan grande, nunca antes había sentido tanto chakra en un solo lugar. Es casi como un biju. Ese es mi papá, el hermano Sandaime Raikage. Killer B anunció mientras saltaba hacia adelante. Es el Raikage más grande de la historia, hermano, así que es mejor que no lo subestimes. Naruto asintió cuando llegaron al campo unos pocos segundos después. Al otro lado, tanto Ultimate como Arata ya se habían dirigido al área. El Sandaime Raikage había seguido un antiguo camino que conducía al templo de la bestia con cola desde que recordaba el camino de la vida. Ultimate miró hacia arriba cuando Naruto y Killer B entraron en el área. Así es como se ve mi hijo menor cuando es adulto, último pensamiento cuando su Raiton no lloró y se activó por sí solo, enviando pulsos de chakra y electricidad a través del área. Arata parpadeó. Así que estamos luchando contra el ocaje. Aunque, ¿qué pasa con el brillo, y ese chakra? Nunca antes había sentido algo así. Y Killer B, ambos deben ser Hinchuriki si están aquí, dijo Ultimate mientras varios rayos de electricidad encendían su Raiton no Yoroi. Oye papá, es malo que nos encontremos en un lugar así, aunque es genial. Verte de nuevo. Killer B golpeó mientras sacaba sus espadas de aguijón. Y sí, soy el Rokudaime ocaje, Uzumaki Naruto. Naruto anunció y se señaló a sí mismo. Hinchuriki de Kurama el 9 colas. El 9 colas. Arata preguntó un poco sorprendido. ¿Desde cuándo Konoha tiene ese bijú? ¿Eres lento en los tiempos? Arata donó, la hoja ha tenido el kiwi durante décadas, desde la batalla del Valle del Fin, dijo Ultimate mientras sus ojos se entrecerraban un poco. Autoricé la captura de su Hinchuriki hace años, pero fracasó debido a un solo shinobi. Mi padre, dijo Naruto mientras adoptaba una postura de Taijutsu, imitando su Kawazu Kumite. El Yondai meokage, Namikaze Minato rescató a mi madre, Uzumaki Kusina de ese intento. Así que eres su hijo, Ultimate sonrió cuando su aura estalló. Entonces será mejor que no me contenga. No es que tenga otra opción. Antes de comenzar, ¿por qué querías que secuestraran a mi madre cuando ya tenías a B Sensei y al difunto Yujito-san? Dado que ella era un activo militar. Es posible que incluso haya aprendido a dominar el kiwi bajo la tutela de nuestra aldea. No estaba orgulloso de eso, pero necesitaba aumentar la fuerza de mi aldea. Como kage tienes que hacer algo elecciones que son bastante desagradables, dijo Ultimate mientras el Satetsu levitaba alrededor de Arata. Tomaré al joven o kage, no subestimes a mi hijo menor. Es muy fuerte. No seré demasiado duro con él, dijo Arata y comenzó a levitar sobre una nube de arena de hierro. Vamos a cambiar de escenario, Eidsan. Se desataron varios picos enormes en Killer B, lo que lo obligó a retirarse lejos de Naruto, que se encontraba justo al otro lado del campo. Una ráfaga de viento cubrió toda el área mientras los dos kages se preparaban para el primer movimiento. Justo cuando el viento terminó, Ultimate hizo el primer movimiento, desapareció casi por completo de la vista de Naruto. Rápido. Naruto pensó y su sentido del peligro retumbó y justo cuando el puño del Shandaime Raikage estaba a punto de golpearlo por detrás, activó una ráfaga de su propia velocidad y dejó una imagen posterior en la que se estrelló el puño del Raikage. El puñetazo de Ultimate se zambulló y se estrelló contra el suelo con tanta fuerza que Islandtour le fue empujada a 20 metros de profundidad en el mar mientras un cráter de 500 metros de ancho se excavaba directamente en la tierra y la roca que se había acumulado en el caparazón de la tortuga, y el golpe afectó casi todo hasta donde empezaba el caparazón. La tortuga de la isla, Genbu, jadeó con un poco de sorpresa y miró hacia atrás con confusión. Cayó un meteorito en mi espalda o algo así. Naruto apareció justo detrás del Shandaime Raikage y envolvió un brazo de chakra alrededor de su puño para aumentar el poder de golpe y golpeó a Ultimate por detrás con fuerza. El Raikage fue lanzado fuera del cráter y el Rokudaime Okage lo siguió con un Shunshin. Ultimate se recuperó y atrapó el golpe de seguimiento de Naruto y lo estrelló contra el suelo. Naruto grunó. Él es muy fuerte. El Shandaime luego fue a pisotearlo cuando el Rokudaime Okage cruzó los dedos y creó un clon de sombra que lo apartó del camino del golpe por el corte. Rápidamente lo disipó e hizo más sellos. Fton. Sunabokori, elemento viento. Nube de polvo. Naruto gritó y respiró hondo y expulsó una enorme ráfaga de viento que levantó una nube de polvo gigante. Ultimate se protegió los ojos mientras tropezaba hacia atrás. Tratando de cegarme, eh, buena estrategia, si bien su visión se vio afectada, Naruto aprovechó su ventaja. Levantó la mano y encima de cada ledo creó un pequeño Rasensuriken. El Rokudaime Okage luego arrojó el aluvión de pequeños Rasensuriken a Osandaime Raikage con un golpe horizontal. Mini Rasensuriken Rendan, mini aluvión de Rasensuriken. Ultimate se dio la vuelta y luego saltó en el aire para evitar el letal mini Rasensuriken justo cuando Naruto usó esa distracción para aparecer justo enfrente de él, con los brazos de chakra alrededor de su brazo como un gran dama Rasengan, Big Ball Rasengan, formado con tres Rasengan más pequeños. Alrededor. Dio un paso y empujó su palma hacia adelante. Wakusei Rasengan, Rasengan planetario. Naruto gritó y estrelló una de sus nuevas variantes directamente en el estómago del Sandaime Raikage. Gruñó cuando las múltiples rotaciones perforaron su Raiton no Yoro y brotaron chispas de él. Los múltiples Rasengan giratorios luego explotaron y enviaron a Ultimate volando por los aires como si hubiera sido lanzado por un tornado fuerte y localizado. Naruto luego desapareció y apareció justo encima de él y creó un CH-Dama Rasengan justo sobre su cabeza con sus brazos de chakra. CH-Dama Rasengan, Super Big Ball Rasengan. Naruto gritó y aplastó al gigante Rasengan justo en la espalda de Ultimate. Con la fuerza suficiente para rasurar una pequeña montaña, el CH-Dama Rasengan explotó y el Sandaime se estrelló contra la tierra con la fuerza suficiente para abrir un cráter. Naruto aterrizó y esperó mientras pensaba que había dado el golpe neutralizador, su nube de polvo se había disipado por la fuerza de ambos ataques. Una gota de sudor apareció en la frente del Ocage mientras esperaba. En el cráter mismo, Ultimate estaba completamente intacto y su Raiton no Yoro y todavía estaba activo a pesar del poder de ambos ataques. Raiton. CH-Kulopansa, Lanzamiento Relámpago, Super Pantera Negra. Naruto escuchó desde el cráter cuando, un relámpago negro salió del cráter en forma de una pantera negra gigante que se abalanzó sobre él. ¿Qué demonios es eso? Naruto gritó cuando la pantera lo golpeó con su pata negra y fue engullido por un rayo negro, que era visible desde todos los puntos de la isla tortuga. Ah. Eso podría haber aturdido incluso a la chibi, dijo Ultimate mientras salía del cráter, completamente intacto por Egoakuse y Rasengan y el CH-Dama Rasensuriken. Y déjalo con una desagradable quemadura. Naruto se arrodilló, inhalando y exhalando mientras su ojo se abría. Eso, me dolió mucho, si no hubiera estado en modo chakra podría haberme eliminado, antes de que pudiera terminar su oración, Ultimate se lanzó hacia él con una patada. Naruto levantó los brazos para bloquear y el golpe lo hizo retroceder. Apretó los dientes y creó dos brazos de chakra para agarrarse al suelo para evitar retroceder más y luego esquivó el siguiente golpe del Shandaime Raikage. El Rokudaime Okage usó su propio Shunshin extremadamente rápido para ganar algo de distancia e inhaló y exhaló, ya recuperado en su mayor parte del culo panza. Está bien, si el Rasengan ordinario no funciona, dijo Naruto mientras un poco de sangre goteaba de su labio. A pesar de que bloqueó el golpe, la pura fuerza detrás de él todavía lo hizo sangrar un poco. Es hora de mi técnica Fton más fuerte. Veamos que puede hacer eso entonces. Sin necesidad de brazos de chakra, el chakra comenzó a girar en la palma de la mano. Se formó un Rasengan cuando le agregó la naturaleza del chakra, y aparecieron cuatro cuchillas a su alrededor. Levantó la mano en el aire mientras las hojas se expandían y le daban al Jutsu la apariencia de una Fuma Shuriken. Finalmente, se escuchó una campana sorda como un zumbido cuando los vientos con fuerza de huracán estallaron alrededor de toda el área. Fton, Rasen Shuriken, elemento de viento, Rasen Shuriken. Ahora, está. Naruto hizo que sus brazos de chakra aparecieran frente a él mientras sostenía el Rasen Shuriken en alto y les hizo cruzar los dedos y en una bocaneada de humo, creó dos Kagebushis. Instantáneamente, los dos clones comenzaron a correr en direcciones opuestas y atravesaron un montón de focas. Katon, Kariendan, lanzamiento de fuego, bala de llama de dragón de fuego. El primer clon llamó a la izquierda, usando la técnica que Iruka le había enseñado, un legado del Sandaimyo Kage Sarutobi Iruzen. Un enorme dragón de llamas salió de la boca del clon y emitió un rugido amenazador mientras se lanzaba hacia el Sandaimyo Raikage. El Raitón no lloró y de ultimate parpadeó cuando tomó el ataque de frente. Detrás de él, el otro clon terminó su propia secuencia de sellos y sus mejillas se hincharon. Sweeton, Tecidama Rendan, lanzamiento de agua, aluvión de disparos. Luego, el clon disparó docenas de balas de agua de su boca infundidas con el chakra de Kurama. Ambos ataques golpearon simultáneamente y causaron una enorme pared de vapor cegador después de que impactaron en el cuerpo de ultimate. Naruto luego aprovechó su oportunidad cuando la nube de vapor oscureció todo en el área. El Sandaime Raikage levantó la mano y entrecerró los ojos mientras trataba de ver a través del vapor, justo cuando el Rasen Shuriken apareció a la vista. A gran velocidad se le lanzó mientras lo esquivaba. Naruto predijo eso, apareciendo detrás de él y atrapó el Rasen Shuriken y lo arrojó de nuevo justo cuando ultimate se preparaba para el próximo asalto. El Rokudaime Okage luego arrojó el Rasen Shuriken nuevamente, esta vez haciendo que se curvara para que estuviera casi vertical al Sandaime Raikage. Ultimate saltó sobre él de nuevo, esta vez el Rasen Shuriken lo cortó, cortando el Raiton no Yoro y cortando la punta de su cinturón. Me extrañaste otra vez, dijo ultimate cuando Naruto apareció de nuevo y agarró el Rasen Shuriken por segunda vez. No esta vez. Naruto gritó mientras aceleraba ultimate desde atrás mientras todavía estaba en el aire. Toma, esto. Rasen Shuriken. Los ojos del Sandaime Raikage se abrieron cuando Naruto arrojó el Rasen Shuriken casi a quemarropa y lo golpeó directamente en el estómago de su oponente. El poder de corte para cortar una montaña por la mitad se concentró justo en el estómago de ultimate cuando el viento Shuriken lo empujó hacia atrás casi un kilómetro. Y luego estalló en una gigantesca cúpula de viento con millones de diminutas agujas de viento bombardeando el Sandaime Raikage desde todos los lados. El poder suficiente para pulverizar por completo una gran montaña se concentró justo en la esfera de viento mientras continuaba el bombardeo. El Raiton no Yoro y del Sandaime Raikage no pudo resistir el aluvión y fue abrumado, cayendo tanto por la desventaja elemental como por la fuerza del ataque. Durante varios segundos, el cuerpo inmortal de ultimate estuvo sujeto a millones de aspas de viento antes de que la técnica terminara y cayera justo en el cráter de 150 metros de ancho que había sido excavado. Naruto sonrió. Muy bien, es hora de sellarte. Sacó una etiqueta de sellado mientras saltaba al borde del cráter y se preparaba para lanzar. En su mente, el ojo de Kurama se abrió repentinamente cuando su Hinchuriki lanzó la etiqueta. Justo cuando estaba a punto de aterrizar, ultimate lo atrapó en el aire y lo aplastó, su Raiton no Yoro y volvió a la vida. Pato, mocoso estúpido. Naruto parpadeó cuando las palabras de Kurama resonaron en su mente cuando ultimate enfocó su Raiton en sus dedos y retiró tres dedos mientras se ponía de pie. Y luego agregó un rayo negro a su Higokuzuki una vez mientras los rayos se encendían a su alrededor. Raiton, Higokuzuki y Pono Kitekide, lanzamiento relámpago. Ella está One Finger no Kite Slice. Ultimate gritó mientras desataba el corte masivamente poderoso. Naruto se agachó justo a tiempo cuando el corte de Higokuzuki pasó justo por encima de su cabeza y fue golpeado por una onda expansiva que lo hizo patinar hacia atrás. Miró hacia atrás a una de las montañas más grandes de la isla tal como estaba, dividida en dos. La cima de la montaña salió volando un poco, antes de que volviera a caer y borrar a lo que quedaba de la base. Una nube de polvo se levantó de la montaña destruida cuando Naruto se quedó boquiabierto. Solo, ¿qué diablos es él? ¿Cómo podría sobrevivir al Rasensuriken sin un rasguño? Naruto miró lentamente hacia la montaña derrumbada. Y puede cortar una montaña por la mitad. ¿Cómo diablos murió este tipo? Ultimate salió del cráter, un rayo chisporroteó alrededor de su cuerpo. Ese fue un ataque impresionante, pero no fue suficiente. Naruto miró la cicatriz en el pecho del Shandaime Raikage mientras saltaba hacia atrás. Debe haber conseguido eso en vida, ¿pero cómo? Si un Rasensuriken no pudo hacerle un rasguño, entonces ¿qué podría? Ultimate luego usó un Shunshin para cruzar la distancia y el Rokudaime Okage esquivó la puñalada de Higokuzuki con un dedo que provocó una onda de choque que pasó sobre él. Usó su propio Shunshin para ganar distancia mientras el Shandaime Raikage lo seguía. La velocidad de Ultimate era casi tan rápida como la de Naruto, por lo que el joven Okage tenía que estar realmente alerta. Tal vez fue la Bijudama la que causó esa cicatriz, pero es demasiado pequeña, pensó Naruto mientras esquivaba la siguiente puñalada y bloqueaba una patada de seguimiento. Saltó hacia atrás y luego se concentró, y el Shandaime Raikage golpeó una imagen posterior mientras usaba momentáneamente toda su velocidad para ganar algo de distancia. Ultimate parpadeó y miró a su alrededor en estado de shock. ¿A dónde fue él? Naruto había aparecido detrás de un árbol al otro lado del campo de batalla y luego se sentó y cruzó las piernas mientras se concentraba. Frunció los labios mientras juntaba los puños mientras se devanaba los sesos. Tienes razón, mocoso, esa herida no fue causada por un Bijudama. Si hubiera sido golpeado por él, habría tenido una cicatriz enorme en la espalda o el pecho en ese caso. PFFT, Achibir realmente no sabe cómo para controlar el poder de esa técnica, dijo Kurama con una sonrisa. Uno de los míos habría borrado a este tonto del mapa, incluso el Shodaime, lo entiendo, y ya me di cuenta de esa parte. Naruto le dijo mentalmente al zorro demonio. No puedo usar el tuyo ya que no cooperas conmigo. No hay necesidad de frotarlo. Estoy tratando de darte un consejo, mocoso. Kurama le espetó y Naruto parpadeó. Tú mueres, yo muero. Y no tengo ganas de estar sellado en esa monstruosidad donde se guardan los otros Biju. Bueno, es mejor que nada en este momento, gracias, murmuró Naruto mientras mantenía su atención. O apunta a ese lugar con tu próximo ataque para probarlo, o obliga al Raikage a golpearse a sí mismo. De cualquier manera, probablemente ganarás, Kurama dobló sus patas como manos. Entonces sella al pobre bastardo. Si no puede regresar al mundo puro, esa será la siguiente mejor opción. Ya tengo eso en mente, aunque gracias Kurama, dijo Naruto mientras terminaba de enfocar, y el sombreado rojo apareció alrededor de sus ojos cuando se volvieron como ranas. Y es hora de Saje Kurama Chakra Mode. La combinación de los chakras de Saje y Kurama hizo que se sintiera un pulso de chakra en toda la isla, y convirtió al mismo Naruto en un faro en la esfera de detección de agua en la sede. Ultimate ahora sabía dónde estaba y canalizó su chakra a sus pies, usando otro Shunshin super rápido para atacar a Naruto, quien giró, y esquivó, era como si el Sandaime Raikage estuviera en cámara lenta. La combinación de su sentido de chakra en el modo sabio y la detección de emociones negativas del modo Kurama chakra le dio la capacidad de predecir ataques incluso mejor que el Sharingan. Es hora de probar cómo es esto en la batalla. Naruto gritó mientras golpeaba con su puño la cara del Sandaime Raikage con tanta fuerza que lo envió volando al otro lado del campo de batalla. Ultimate se estremeció más por la confusión que por cualquier daño cuando logró recuperarse. El Rokudaime Okage apareció justo frente a él sin poder reaccionar en absoluto y Naruto creó un Rasengan y lo usó como un gancho para lanzar el Sandaime Raikage al cielo. Apretó los dientes cuando Naruto apareció detrás de él con una patada y lo aplastó contra el suelo. Ultimate atacó con otro Shunshin cuando Naruto bloqueó otro golpe y el Raikage lo pateó con fuerza en el estómago. Gruñó cuando el aire fue forzado a salir de sus pulmones pero casi no resultó herido. El Sandaime Raikage levantó sus manos en un puño de martillo y las estrelló contra el suelo con fuerza suficiente para empujar a Genbu bajo el agua a otros 10 metros. Luego agarró a Naruto por la cintura. Raik Bomu, Bomba Ligre. Ultimate erugió mientras aplastaba a Naruto cuando un rayo negro estalló por el impacto y ahuecó otro cráter, esta vez de 100 metros a la redonda. Cuando la electricidad se dispersó, el ocaje emitió un gemido. Ahora me dolerá un poco el cuello, dijo mientras se ponía de pie de un salto, con un poco de sangre goteando de su labio y nariz. Incluso en esta forma, eso realmente golpeó fuerte. Naruto saltó y se puso en una posición de Kawazu Kumite con las palmas abiertas y Ultimate cargó contra él con un Raikage Ningusu Torto, Ligning Strike, su golpe más rápido. Como antes, fue en cámara lenta cuando el Rokudaime o Kage se hizo a un lado y retiró la palma de su mano. Kawazu Tataki, golpe de rana. Naruto gritó mientras golpeaba con la palma de la mano el pecho del Raikage y forzaba a Natural Energia a entrar en el cuerpo de Ultimate. Ultimate gruñó mientras se tambaleaba hacia atrás, el ataque causó daño interno, pero no fue suficiente para sacarlo por completo de la pelea. Miró a Naruto con un poco de confusión. ¿Tú, puedes usar Huken? No exactamente, el mismo principio, arte diferente, como sabio, literalmente puedo convertir toda la energía natural que nos rodea en un arma. Todo lo que hice fue forzarlo en tu estómago con ese golpe, dijo Naruto con una sonrisa orgullosa. Todo parte de Kawazu Kumite. Saltó hacia atrás para evitar el Higokuzu Kikide, ella esta vez lice, que fue seguido y ganó más distancia hacia atrás. El Sandaime Raikage volvió a ponerse de pie mientras Kabuto observaba confundido el aumento del parámetro físico del que ahora se estaba beneficiando Naruto. El Okage de Rokudaime bajó la mano cuando el chakra blanco y negro comenzó a arremolinarse a su alrededor con el chakra del viento. Veamos si puedes hacer frente a esto, Ultimate. Naruto anunció en desafío cuando la esfera oscura giratoria se formó sobre su mano, y cuatro aspas de viento aparecieron a su alrededor. Senp, Fton Biju Rasengan, arte sabio, bestia con cola de liberación de viento Rasengan. Enfrentaré ese desafío, joven Okage. Ultimate gritó mientras enfocaba su Black Lightning alrededor de sus dedos nuevamente y los retiraba. Raiton, Higokuzuki y Po Nukite, lanzamiento relámpago. Ella esta One Finger Nukite. Conoce a la lanza definitiva. Tráelo. Naruto rugió, y los dos corrieron uno hacia el otro a toda velocidad. Todo se ralentizó a medida que cruzaban la distancia. Los sentidos de Naruto estallaron mientras se preparaba. Justo cuando estaban a la distancia de los brazos, el Rokudaime Okage esquivó al Higokuzuki a tal velocidad que dejó una imagen posterior casi tangible para ser apuñalada. Giró, y estrelló el Senp. Fton Biju Rasengan justo en el codo del Rai Kage con la fuerza suficiente para apuñalarse a sí mismo. Justo a través de su propio cuerpo casi invulnerable. Kuke. Ultimate jadeó antes de quedar atrapado en el efecto espiral del Bihuu Rasengan y fue enviado a toda velocidad por el campo de batalla antes de estrellarse contra una montaña, la montaña, y los picos en ella, dándole un tamaño impresionante en la espalda de Gendu, fue envuelto en una combinación de Fton, la esfera de viento de Rasen Shuriken y el efecto explosivo general de un Bihudama. En poco tiempo, no quedaba absolutamente nada, la montaña se había vaporizado, aparte del cuerpo del Rai Kage aún casi intacto en el epicentro, aunque había cicatrices severas alrededor de su rostro, torso y el resto de su cuerpo. No, solo dirigiendo mi propio ataque contra mí mismo, sino causando tanto daño a mi cuerpo sin él, increíble, dijo Ultimate cuando Naruto apareció frente a él. Has ganado, joven Okage. Gracias, gran pelea, dijo Naruto con una sonrisa. Si no fueras un Edo Tensei, me gustaría volver a hacerlo. Ultimate le devolvió la sonrisa a eso, y Naruto arrojó la etiqueta de sellado directamente sobre su frente y quedó completamente restringido e incapaz de moverse después de las protecciones. El Rokudaime Okage se limpió la sangre del labio de la pelea mientras volvía su atención a los bosques donde B y el Kage Kage ahora estaban peleando. B saltó a través de los árboles, sus espadas aguijoneantes mientras giraba y bloqueaba los proyectiles a Tetsu que le lanzaban. Hizo que Raiton fluyera a través de sus cuchillas para evitar que fueran magnetizadas por el gitón de Arata, particularmente cuando invirtió la polaridad de la electricidad para contrarrestar el magnetismo. Una de las colas de Giki brotó de su espalda cuando se agarró a uno de los árboles e hizo un giro para esconderse detrás de él. Esto no es bueno, B, ese hombre puede controlar esta pelea tanto a corta como a larga distancia, dijo Giki mientras observaba en la mente de B. Y si no mantienes tus armas constantemente cargadas, las volverá contra ti. Lo sé Hito, estoy trabajando en eso, hermano. Killer B anunció mientras sacaba su fiel lápiz y escribía otra letra en su libro. Cayó el sudor de Giki. De todos los tiempos, estás escribiendo tus pésimas letras, tienes que elegir el momento en que estamos en combate con un maldito Kage. Siempre tengo que grabar, es todo mi acuerdo. Las ideas fluyen como un río y pensar en ellas me hace temblar. Yo. B exclamó con un ritmo de rap y luego cargó un rayo en el lápiz. Y ahora a tomar una arieta y atacar. Con eso, giró y arrojó el lápiz cargado directamente al Shandai Mecazer Kage. Arata parpadeó y levantó un escudo de Shatetsu para bloquearlo, pero el lápiz, cargado con el raitón del Hinshriki, atravesó la pared de hierro como si nada. Arata apenas lo esquivó mientras dejaba caer el escudo de Shatetsu, y B vino volando hacia él. Lazo. B gritó y Arata esquivó en el último segundo y dado que la espalda del Giki Hinshriki quedó expuesta. Demasiado fácil, dijo Arata y luego desató una andanada de proyectiles Shatetsu. Shatetsu Shigura Rendan, aluvión de lluvia de arena de hierro. Se desataron cientos de balas negras sobre B, quien brilló y luego activó su capa versión 1. La capa cobró vida a su alrededor con 8 colas completas detrás de él como agua hirviendo y burbujeante. El bombardeo golpeó y causó una pequeña explosión, B se quedó en el medio y leso. Luego le dio la señal de cuerno de buey al kacecaje. Tú puedes ser el kacecaje, pero yo soy el poderoso killer B, el señor guardián de la nube, y cuando me pongo el sugario me suelto, rapeó B con confianza. Así que prepárate para apretar la soga mientras pateó tu furgón de cola. Yeeeaaah. Una gota de sudor apareció en la espalda de Arata cuando B terminó su rap. De acuerdo, él es completamente diferente a Bumpukudono o incluso a Rosidono, y ese escudo de chakra de bestia con cola, lo suficientemente grueso como para detener mi ataque en seco. Dispersos alrededor de B estaban los gránulos de Shatetsu que Arata había lanzado. Reactivando su hitón, el polvo metálico se elevó y se formó a su alrededor. El Giki Hinshiki mostró una sonrisa orgullosa mientras las colas flotaban detrás de él. Supongo que realmente no puedo ser fácil contigo, dijo Arata mientras hacía algunos sellos. Hitón. Shatetsu Kai, lanzamiento magnético. Orden mundial de arena de hierro. Primero, el Shatetsu se convirtió en dos formas, un cubo gigante de 50 metros y un triángulo de ángulo recto de 70 metros. Como antes, debido al uso del propio chakra de Arata, era mucho más grande que el uso de Sasori en la cueva de sellado. Y luego, básicamente hizo que ambos objetos chocaran entre sí una masa enorme, como un cristal, salió disparada directamente hacia Killer B. Diques. Killer B saltó fuera del camino y trató de desviar las otras hojas ahora masivas. Debido al repentino impacto, los Shatetsu magnetizados se repelieron entre sí con una velocidad creciente. Fue este ataque exacto el que convirtió a Arata, antes de que Gaara lograra su verdadero poder, en el kazecaje más fuerte en la historia de Tsunagakure. Solo los gustos de Ultimate o Hiruzen Sarutobi lograron repeler el ataque, Onoki, el Sandaime Tsuchikage, simplemente pudo esquivar debido a las ondas electromagnéticas del ataque que interrumpieron su Hinton, y mató al Sandaime Mizukage cuando ambos lucharon en el final de la cola. Segunda Guerra Mundial Shinobi. Este poder también fue útil para someter al Shukaku, que se utilizó cuando el predecesor de Bumpuku perdió el control. B, a las 3 y 9 en punto. Iki advirtió mientras B cruzaba sus aguijones y bloqueaba uno y el otro. La versión 1 no servirá contra esto. Yo, sé que Eito, así que dame un respiro, yo. B fue acorralado en una esquina mientras Arata enfocaba más chakra en el ataque. Todos y cada uno de los picos que había creado a lo largo de una distancia de un kilómetro de ancho convergieron justo en el rapero Iki Hinchuriki, que tenía una gota de sudor en la frente. La forma del cristal se alteró cuando todas y cada una de las puntas de arena de hierro se lanzaron hacia él y el Sandaime Kazekage sonrió. Todo ha terminado, comenzó cuando la capa de chakra de B comenzó a burbujear violentamente. Si la versión 1 no funciona, es hora de la versión 2. B gritó mientras moldeaba el chakra de Giki en forma humana, y estaba cubierto por una gruesa capa de chakra rojo mientras su rostro parecía el de una calabaza. Ocho colas se agitaron en su espalda cuando el Satetsukai se estrelló contra él. Arata esperó antes de que el Satetsukai explotara cuando B superó cada uno de los picos sin ningún daño. El chakra de Giki en la versión 2 era completamente impenetrable al ataque de Satetsu. El Sandaime Kazekage parpadeó en estado de shock. Está bien, no pensé que algo así pudiera suceder, dijo Arata mientras reformaba el Kai. Nueva táctica entonces, hizo varios sellos y la electricidad comenzó a chispear en el Satetsukai, como si se hubiera convertido en una bobina gigante de Tesla. Sin embargo, Arata tenía otra estrategia para ello. Él sonrió mientras ajustaba la forma cristalina en un largo, tubo. Hiton, Raiton Satetsu Rugan, lanzamiento magnético, lanzamiento de rayos camión de arena de hierro. Arata gritó mientras cargaba una pesada bola de Satetsu en el camión improvisado. Fuego. Con eso, la bala fue lanzada al camión de riel que Arata había creado. La electricidad y la energía magnética lo hicieron acelerar cada vez más rápido a medida que se concentraba más y más energía en la bola de hierro que Arata había creado para el proyectil. Cuando se lanzó, parecía literalmente un rayo láser. B. Dogget. En la versión 2 no puedes tomar esa cabeza. Diques. En eso 8 O. Gritó B mientras se apartaba del camino en el último segundo, y alrededor de su capa de la versión 2, un Raiton no lloró y estalló a su alrededor para aumentar su velocidad y reacción. La bola de hierro magnetizada y electrificada lo aplastó a tal velocidad y velocidad que, aunque no la tocó, salió volando. Toda la energía se concentró justo en la bola cuando atravesó varios árboles y arrasó la mayor parte del bosque. Y casi 3 kilómetros después, explotó cuando se vio un rayo gigante en el cielo. Casi 4 kilómetros de bosque habían sido quemados y vaporizados por el impacto y B. miró hacia atrás. Buen esquivar, comentó Arata y miró más de cerca. Un lightning shield para aumentar tus reflejos y, si no eras lo suficientemente rápido, esas defensas ya altas. Nunca pensé que lo vería combinado con mi juchacra. También he estado entrenando, tengo que mantenerme alerta como mi amigo Naruto. B. lo golpeó cuando las dos capas se cerraron a su alrededor. Lanzando tanto poder, aunque esta no será la hora, el poderoso killer B. te aplastará y destrozará. Espero con ansias el intento, dijo Arata mientras hacía un sello y creaba otro proyectil para cargar en su Railgun. Un cañón de riel normal lanza proyectiles a velocidades entre match 3 y 8 como máximo. Velocidades que la mayoría de los shinobi esquivan fácilmente. Sin embargo, la mía, debido al tamaño y la cantidad de chakra utilizado, su ojo brilló. Los proyectiles de mi cañón de riel son al menos match 100, es mi jutsu más poderoso como puedes ver. La electricidad comenzó a chisporrotear a través del tubo cuando la bola metálica de Sateksu fue lanzada a través de él a velocidades cada vez más altas. Sin embargo, esta vez B. estaba lista, en lugar de planear esquivar, desató a la bestia. Los árboles y arbustos explotaron por todas partes cuando Killer B. se transformó por completo en Giki y envió cantidades masivas de chakra por todas partes sobre Genbu. Así que ese es todo el poder del 8 colas, ni siquiera Shukaku produjo esta cantidad de chakra en un solo lugar, Arata pensó mientras el cañón de riel terminaba su carga. Y el siguiente proyectil fue disparado directamente a Killer B. en ese momento. Como un rayo láser, fue lanzado desde el cañón gigante hecho por Gitón como el Hinchuriki. La enorme mano de la forma Giki luego se movió en un borrón, y por un momento Arata pudo ver un Raitón no lloro y estallando alrededor del cuerpo del biju. Para sorpresa del sandaime kazecaje, B. atrapó el proyectil del cañón de riel y luchó contra su fuerza. Su enorme volumen patinó un poco hacia atrás, pero se mantuvo firme. Eso quema a mi hermano Suna, pero fue inútil. Anunció Killer B. mientras aplastaba la bola de Satetsu. Así que eso es todo lo que tienes. La ceja de Arata se crispó. Insultando mi técnica, apretó los dientes después de ver el proyectil del cañón de riel siendo aplastado por el enorme puño de Giki. ¿Qué tal esto entonces? Con eso, hizo que el cañón del cañón de riel fuera más largo y delgado al agregar más a Tetsu del área circundante. Arata infundió aún más chakra en el camión de riel a medida que se disparaban más rayos de electricidad mientras se cargaba otro proyectil. Había sido sobrealimentado, ambos extremos del barril gigante literalmente comenzaron a brillar. El ojo de B brilló y enfrentó el desafío. Abrió la boca y el chakra blanco y negro comenzó a arremolinarse sobre ella. Justo encima de él se formó una sola bola negra y densa, casi tan grande como la cabeza del buey. Debido a la densidad del chakra, el suelo se agrietó y se astilló bajo la forma Giki de Killer B. Bihudama, bola bestia con cola. B rugió mientras disparaba la Bihudama con toda su potencia directamente al cañón de riel gigante. Hiton. Raiton Satetsu Rugan, lanzamiento magnético. Lanzamiento de rayos cañón de arena de hierro. Arata rugió al mismo tiempo y disparó el cañón gigante. La densa bola de Bihudama se estrelló contra la explosión del cañón de riel. La electricidad brotó de ambos mientras luchaban entre sí por el dominio en el cielo. Como precaución, Arata se rodeó con un Satetsu no Tate, escudo de arena de hierro, y prácticamente se convirtió en una cúpula. Del choque de Jutsu, se disparó un rayo masivo cuando el Bihudama dominó al Railgun. ¿Qué? El Bihudama atravesó la explosión del cañón de riel, equilibrándolo y dominándolo por completo. A velocidades masivamente hipersónicas, atravesó la construcción del cañón de riel. A medida que atravesaba, el cañón de riel gigante se hinchó desde el interior debido a la subida de tensión y se agrietó, se hizo ánicos y se partió en pedazos de hierro en lugar de arena de hierro. Esto es malo. Arata gritó cuando el Bihudama atravesó la parte posterior del cañón de riel, y luego estalló en una explosión masiva. Una onda expansiva cubrió toda la isla cuando el Bihudama explotó en una bola de fuego circular perfecta. Tenía 10 kilómetros de ancho, incluso más grande que las grandes montañas de la isla, ya que todos miraron hacia arriba y se protegieron la cara y los ojos del polvo y los escombros levantados por la explosión de arriba. Justo en el centro estaba Arata, su satetsu no tate aguantó aproximadamente medio segundo antes de romperse. Cayó al suelo, la mitad de su cuerpo completamente vaporizado mientras la ceniza y el papel se apresuraban a regenerarlo. Al ver que Killer B realizó un sello, y escutió tinta de su boca. Lo formó en un busín de sí mismo que se precipitó hacia adelante. Zombie de cenizas en regeneración, te sellaré mientras intentas golpear. Gritó Killer B mientras Inkbushin agarraba a Sandaime KCKG en regeneración. Finjutsu. Okutopasu rudo, técnica de sellado, sujeción de pulpo. El clon había puesto a Arata en un fuerte abrazo y no podía moverse. Y luego, después de 3 segundos, la tinta tiñó su cuerpo y ya no pudo moverse más. Killer B había ganado, y ni siquiera había necesitado el uso de las etiquetas de sellado de Naruto. Casi media hora después, Naruto y Killer B volvieron a reunirse. Por toda la espalda de Gen Bu estaban las secuelas de la batalla, los animales salían del templo de la bestia con cola ya que ahora era seguro. B giró su hombro y levantó el pulgar hacia el Rokudaime Okage. Buen trabajo, pudiste vencer a mi papá, hermano. B felicitó mientras palmeaba la espalda de Naruto. G, gracias. Naruto dijo mientras se tambaleaba hacia adelante cuando Iruka llegó en un Shunshin. Ambos ganaron, aunque nunca esperé que la batalla fuera tan destructiva, dijo Iruka cuando Shibi también llegó. Todos los animales estaban a salvo en el templo, Killer B hedono. B levantó un pulgar feliz cuando Motoi también llegó. El equipo de barreras y sensores ha tomado la decisión de regresar al Igmin Country. ¿Qué? Iruka preguntó con un poco de sorpresa. No se puede hacer mucho más. Todas las comunicaciones fueron dañadas por lo que fuera ese ataque inicial, dijo Motoi mientras se ponía de pie. Sin mencionar que la barrera no se puede reconstruir en el mar, necesita una quietud absoluta en el área que la rodea. Naruto frunció el ceño. Y esto significa que es inútil que B y yo sigamos escondiéndonos. Naruto. Pero tienes que quedarte aquí, insistió Iruka. Iruka sensei, el enemigo sabe que estamos aquí ahora, dijo Naruto mientras se golpeaba la mano con el puño. Prefiero pelear ahí fuera con mis amigos en lugar de quedarme aquí, especialmente ahora. Naruto tiene razón, es hora de pelear. Patear los dientes y salvar a nuestros parientes es lo que debemos hacer, agregó Killer B mientras movía las manos al ritmo imaginario. Y voy a patear el trasero de Akatsuki como un canguro. ¿Sí? Shibise subió las gafas. Hay un poco de lógica en eso. La isla tortuga está comprometida y todo lo que íbamos a usar para mantenernos en contacto con el cuartel general y protegerlos se ha dañado. Realmente no hay otra opción que enviar ellos afuera. Iruka exhaló. Buen punto, espero que el resto de los kages estén de acuerdo con ese sentimiento. No te preocupes, creo que lo entenderán. Naruto dijo con una sonrisa. Incluso sentí a Oba-chan en su camino hacia aquí. ¿Tsunade-sama? Deben haberla enviado a ella y a una fuerza de socorro, dijo Iruka con un suspiro. Está bien, cuando ella llegue aquí, saldrás de Naruto. Probablemente estará de acuerdo en un santiamen. Naruto asintió con una sonrisa, pero volvió la cara hacia el horizonte. En su modo Saje Kurama Chakra, podía sentir países lejanos y aún podía ver las batallas que se estaban librando. Afortunadamente, al menos por ahora todos sus amigos todavía estaban vivos, pero podía sentir la muerte de cada shinobi desafortunado asesinado por las monstruosidades parecidas a plantas llamadas Uite Zetsu. Estaba decidido a poner fin a la guerra de un solo golpe. Cementerio de la montaña, ubicación de Kabuto. Kabuto frunció los labios. Su mente estaba corriendo en puro shock y asombro. No solo recopiló datos sobre Killer B y el poder total de Airtiles, sino que aprendió más sobre la nueva forma de Naruto, bueno, nuevas formas. Una combinación de Senjutsu Chakra y Bihuu, el chakra del 9 colas era total y absolutamente inaudita. Dado que el modo sabio requiere una gran cantidad de chakra para ingresar y mantenerse, la sabiduría convencional pensaría que el chakra de un Bihuu sería el más adecuado para él. Sin embargo, se convierte en un arma de doble filo, debido a la enorme cantidad es casi imposible para un humano normal, y mucho menos Hinchuriki, combinar ambas energías, a menos que fueran Rikudo Senin, dijo Kabuto en voz alta, terminando sus pensamientos internos. Luego se rió entre dientes y comenzó a reírse profundamente. El último Uzumaki Naruto, a quien descarté como un patético ninja hace tantos años, logró hacer una hazaña que no se había visto desde el mismísimo gran sabio. Después de unos minutos más de reír, la ex mano derecha de Orochimaru frunció el ceño. Uno de sus espías serpientes se deslizó y escupió un pergamino del propio progreso de Sasuke e hizo que su cola de serpiente lo agarrara. Con la información más reciente, los propios ojos de Sasuke estaban casi completamente curados. Así que tendré que integrar algo del propio chakra de la bestia con cola en mí mismo, dijo Kabuto mientras leía el informe. Naruto realmente se ha convertido en un tema fascinante, tanto como Sasuke. Y a través de ellos, su ojo entrecerrado brilló. Lograré el poder perfecto que se había perdido en épocas pasadas. Ahora, aún más decidido, volvió su atención al tablero de juego que había tallado para sus piezas de Edo Tensei. Todavía tenía varias piezas clave por ahí, Nagato aún no se había usado, y no había hecho que Itachi estilara sus piernas de Jutsu. Sin mencionar los 4 KG que tenía en el campo, así como Yagura y Kimimaro en reserva. Aunque Yagura había desaparecido así como algunas de sus piezas de Hinchuriki, asumió que Madara tenía algo que ver con eso. De cualquier manera, estaba bien, seguía siendo el maestro supremo del vasto campo de batalla con todos sus Shinobis reencarnados. Hizo que Kimimaro volviera a entrar en el campo, sin embargo, esta vez fue para asegurar su premio, Uchiha Sasuke. Mountains Graveyard, a un kilómetro del escondite principal de Tobi varias docenas de Shinobi Anbu se habían reunido alrededor del perímetro del cementerio de la montaña. Se pararon en los árboles y huesos gigantes mientras esperaban sus próximas órdenes. Dos de ellos lograron ingresar al escondite y encontraron dos premios, incluido algo sorprendente, un laboratorio lleno con cientos de ojos Sharingan, así como tres Rinnegan. Solo uno de los cuales había logrado ser asegurado, el conjunto completo estaba asegurado por una barrera que era casi imposible de romper. En el suelo, otra figura entró en el área. Todos los Anbu se cuadraron y lo vieron aterrizar, Shimura Dance, ahora con su vieja armadura de batalla Shinobi, finalmente había llegado. Ya no se veía como el anciano frágil que presentaría al público, sino que era un Shinobi peligroso y perfeccionado. Rod se había reunido mientras su médico principal se arrodillaba con el frasco que había sido asegurado. Hemos logrado asegurar un Rinnegan real, Dance-sama, dijo mientras se inclinaba, las dos marcas moradas en sus mejillas. Excelente Rin, dijo Dance asintiendo. Comience el trasplante de inmediato. Mi ojo normal es un sacrificio digno para él. Tan pronto como esté hecho, lanzaremos el ataque y eliminaremos la capacidad de Akatsuki para hacer la guerra. Sí, Dance-sama, dijo Rin mientras se ponía de pie, un hospital de campaña que estaba siendo instalado por el otro Anbu Raiz para el trasplante. Dentro del propio cementerio de Montan, Sasuke había oído la perturbación. Se incorporó cuando el Zetsu Blanco original lo miró, y vio al joven Uchiha quitándose las vendas. Zetsu Blanco corrió hacia él. Espera un minuto, aún no está listo. Cállate, dijo Sasuke mientras se quitaba las vendas por completo, y abrió los ojos mientras activaba el Sharingan, luego apareció el Mangekyo Sharingan de seis puntas que había logrado, antes de un cambio final como los símbolos Mangekyo de Itachi. Apareció en el centro de cada ojo, antes de que apuntaran directamente. Su eterno Mangekyo Sharingan estaba completamente despierto. Necesito probar mi nuevo poder. Estos ojos ven bien en la oscuridad. Y con eso, convocó a Susanoo, instantáneamente formó la construcción de chakra con armadura completa sin ningún esfuerzo. Luego apuñaló hacia adelante con una larga espada negra con uno de los brazos de Susanoo y empaló a Uite Zetsu por completo, y luego lo encendió con las llamas negras de Amaterasu. Uite Zetsu gritó de dolor y agonía cuando fue incinerado y Suigetsu y jugó irrumpieron en la habitación. Sasuke. Estás bajo ataque. Suigetsu preguntó antes de mirar las brasas negras Ume antes de Uite Zetsu cerca. No, pero es hora de irse, Suigetsu, dijo Sasuke mientras se rompía el cuello. Hemos pasado más que suficiente tiempo aquí y es hora de estirar las piezas.